Una vez más, Cusco se puso en los ojos del mundo. La fiesta, color y música volvieron a la antigua capital histórica del Perú para celebrar la fiesta del Inti Raimi o también llamada Fiesta del Sol. La tradicional escenificación del antiguo ritual inca se desarrolló en dos escenarios, la Plaza Mayor de Cusco y el Templo de Sacsayhuaman. El primer acto de la ceremonia, instituida por primera vez en el año 1944, se desarrolló a puertas cerradas en el Templo del Coricancha y el segundo acto en la Plaza Mayor, hasta donde llegaron un reducido grupo de autoridades. El perímetro de la Plaza de Armas estuvo cercado por la policía desde el miércoles, ya que para esta celebración no estuvo permitido la participación del público. Terminada esta significación, los actores se constituyeron en la explanada de Sacsayhuaman, donde se alistó un único escenario para las autoridades invitadas, encabezadas por el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien tomó la palabra. Empecemos el tercer siglo de nuestra vida independiente, unidos, aceptando, respetando y valerando nuestras diferencias. Desde este centro arqueológico, el jefe de Estado hizo un llamado a la unidad a todos los peruanos. No levantemos las manos ni los puños contra nuestras hermanas y nuestros hermanos, ni fomentemos divisiones que destruyen nuestra patria. Nuestros verdaderos enemigos, contra los cuales solo, solo podremos luchar y vencer unidos, son la intolerancia, el racismo, la discriminación, la corrupción y la violencia en todas sus expresiones. Además, Francisco Sagasti entregó la placa del Sol de Echenique al alcalde provincial Víctor Boluarte. Este escudo fue repatriado desde Estados Unidos, donde estuvo resguardado en el Museo Nacional del Indígena Americano. Tras las palabras del mandatario, la ceremonia del Inti Raimi continuó con los actos de el rito de la chicha, el fuego sagrado y el sacrificio de la llama. Finalmente, el Inca concluyó la ceremonia deseando buena suerte a su población y dando un paseo por el perímetro del ahora parque arqueológico. Cabe mencionar que para esta fiesta del Inti Raimi, solo se contó con 415 actores de los 800 que en años anteriores participaban.